Gracias Jesús por ver Levanta tu mejor ofrenda de aplausos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ven, recibe Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ven, recibe Por ven, recibe Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Levanto mis manos Bendito Jesús 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 por ayudarme, por bendecirme, gracias Jesús, gracias Jesús, por ayudarme, por bendecirme, por bendecirme, por bendecirme, por bendecirme, por bendecirme, Levanta tus manos y diga fuerte gloria a Dios.